Por otro lado, hablábamos de un título muy interesante en la mañana de hoy que tiene que ver con esta instalación de inhibidores, ¿son? Son como inhibidores, exactamente, para el teléfono celular, pero son una suerte así como de personalización para que afecte solamente a la persona que conduce y no a todas las personas que se transportan, por ejemplo, en el transporte urbano de pasajeros. Esto es a raíz de que las encuestas, los números, los informes indican que cada vez es mayor la cantidad de personas que conducen con pasajeros y que van hablando por teléfono o que van mandando mensajes. Y es un potencial riesgo para accidentes de tránsito, que de hecho muchos accidentes de tránsito son a causa de ello. Así que por eso se está diseñando desde la ciudad de Rosario, o está diseñada en realidad una aplicación que permite inhibir el teléfono solamente del que conduce y no de los que van en el cole, porque si no se quedan todos sin señal y eso ya sería otro problema. ¿Hay algún informe para entender un poco más cómo funciona esto? Hay algún informe, Lizandro León y estuve investigando un poco más. A ver, lo compartimos. El uso del celular y el manejo no son compatibles. Los siniestros viales aumentaron de manera considerable en los últimos tiempos. Un rosarino inventó un inhibidor de señal para choferes de colectivos y camiones, sin perjuicio de sus pasajeros. Lo que hace básicamente es bloquear la señal de celular, tanto de datos como de voz, en el chofer, para evitar accidentes, distracciones, ese tipo de cosas. Y sí permite a los pasajeros, o en el caso de un camión, al acompañante, utilizarlo. No es dañino para el cuerpo humano y no afecta a otras señales, como por ejemplo el GPS o cosas así. ¿Cómo se hace esta idea? Mirá, básicamente escuchando una y otra vez el tema de informes periodísticos o noticias, los choques, los accidentes, las muertes, las heridas. Se diseñaron las plaquetas y ahora lo que hicimos es, no solo bloquear, como te digo, en ese lapso, sino que podemos darle rangos diferentes. Podemos darle a un metro, dos metros, cinco metros, el rango que queramos, cosa que en un metro, un metro y medio es lo usual para un conductor, pero para otras aplicaciones se podría usar con otro rango también. La idea es mejorar la conducción en las calles de la ciudad. Es por eso que busca inversores para ponerlo en práctica en distintas empresas de transporte. Una de las empresas más importantes de acá de Rosario pagan mucho dinero en juicios porque cuando se demuestra que la persona estaba utilizando el celular, no hay seguro que te cubra, tiene que pagar. Entonces es un dispositivo que primero te evita el accidente, que es lo principal, cuidar la vida, te evita el pago de un juicio, y también te evita el lucro cesante de tener a lo mejor una unidad parada porque la tenés que arreglar porque tuve un accidente por este tipo de problemas. Nuestros estudios, que en realidad no son nuestros, sino que hemos accedido a estudios, dicen que el 75% de los conductores de camiones u ómnibus usan el celular en algún momento que están manejando y que del total de accidentes de tránsito entre el 25 y el 30 son causados por esto. Bueno, nuestra aspiración final es que en algún momento sea como el airbag, digamos que sea una cosa obligatoria y que se puede hacer hasta en los vehículos, hasta en los autos también. Pero inicialmente con ómnibus y camiones creemos que vamos a contribuir mucho a evitar esos accidentes.